Hablar de Enrique Gratas es hablar de una institución de los medios de comunicación, alguien que de corazón, tú y yo lo sabemos, Coqueta, siempre defendió a la comunidad de inmigrantes, sobre todo a los hispanos. Así es. El periodista número uno de la televisión hispana, Noticiero Cierre de Edición, con Enrique Gratas. Hoy se tiñe de negro el mundo del periodismo, al haber perdido a uno de sus exponentes más destacados de los últimos tiempos. El maestro Enrique Gratas, quien falleció en Bourbon, California, a la edad de 70 años. A finales de septiembre, él mismo informó a través del noticiero Cierre de Edición, padecer de una grave enfermedad. Aún durante su lucha, Gratas no dejó de ser optimista y se mostró humilde frente a las palabras de apoyo de sus seguidores. El célebre periodista contaba con cuatro décadas de experiencia en su ámbito, uno de los premios más codiciados que llegó a ganar en su carrera fue el Suncast Regional Emmy Award, de igual manera también nominado al Globo de Oro como mejor presentador en 2005 y muchos premios más. Gratas fue un galardonado profesional del periodismo y estaba considerado como uno de los periodistas más respetados de la televisión en español de Estados Unidos y América Latina. En su trabajo profesional, Gratas cubrió arrestos, terremotos, todos y cada uno de los presidentes de Estados Unidos desde Richard Nixon, las reformas migratorias, ataques terroristas, guerras, corrupción, violencia y narcotráfico, entre otros muchos eventos noticiosos que hicieron historia. Tuvimos mucha suerte de tenerlo con nosotros durante seis años como conductor de nuestro noticiero nacional. Extrañaremos su incansable energía y devoción hacia las causas sociales de los latinos en Estados Unidos. Las condolencias por parte de la audiencia, compañeros y amigos se han hecho presentes. Las luces de una oficina de redacción jamás se apagan y tu luz, querido Enrique, seguirá presente con nosotros, los que tuvimos la oportunidad de conocerte, de aprenderte, de escucharte y de quererte. Hasta siempre, maestro, descansa en paz, Enrique Gratas. Es una verdadera satisfacción estar nuevamente con todos ustedes.